Yo creo que el estallido social fue una cosa absolutamente... Acaba de salir un libro, entre paréntesis, no sé si lo leíste, en que hablan de cómo se construyó esa ley. Yo no creo que esto de quemar 8 o 10 estaciones del metro a la misma hora, en el mismo horario y con los mismos acelerantes, fue una casualidad. Eso estaba absolutamente preparado y otros eran los que estaban en el gobierno y representantes, pero yo quiero decir que ese hecho, lógicamente, que puso un gran riesgo a la democracia, que terminó cuando se puso el acuerdo y se comenzó a hablar de la nueva constitución. Siempre hemos dicho nosotros, queridos amigos, que el supuesto estallido social, que así lo pinta finalmente la ultraizquierda, fue una insurrección absolutamente programada y preparada. No hubo ninguna casualidad en este tema. Fue una insurrección, una revolución donde actuaron coordinadamente las fuerzas de la ultraizquierda. Todos nosotros siempre lo hemos sabido, pero necesitamos que la gente que tiene más poder que nosotros lo empiece a reconocer y a poner en la tabla, que se empiece a investigar realmente, porque acá tiene que quedar mucho, mucho al descubierto, muchas, incluso lo más probable es que autoridades que en estos momentos estén en el gobierno, por decirlo suave, estén involucradas en este tema. Ahora habló Eduardo Frei, Ruiz Tagle, el expresidente de la República, y él reconoce, dice, en relación a la insurrección, no creo que quemar ocho estaciones del metro con el mismo acelerante haya sido una casualidad. Esto no es una casualidad, esto estuvo preparado. El expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle habló sobre la quema de las estaciones del metro de Santiago durante la insurrección, comentando que él no creía que eso haya sido una casualidad y que todo eso estaba absolutamente preparado. Esto lo dijo en conversación con el medio T13, donde el exmandatario recordó sus vivencias del 11 de septiembre de 1973 y el retorno a lo que ellos llaman la democracia, los cambios en Chile desde entonces. Al ser cuestionado sobre si lo que ellos llaman estallido social fue o puso en riesgo a la democracia, sostuvo que él pensaba que el hecho de quemar ocho o diez estaciones o más estaciones, señor Frei, porque fueron muchas más del metro, a la misma hora y con los mismos acelerantes, dice que él no cree, bajo ningún punto de vista, que eso haya sido una casualidad. Lo que nosotros venimos repitiendo hace mucho, mucho tiempo. Eso estaba absolutamente preparado y otros eran los que estaban en el gobierno. Quiero decir, dice, que lógicamente ese hecho que puso un gran, un grave riesgo y puso en riesgo absoluto a la democracia, que terminó cuando se puso el acuerdo y se comenzó a hablar de una nueva constitución, agregó el exmandatario. Es decir, esa fue como la salida que él dice que puso, que se puso dentro de los cocineros políticos del país, pero recordemos que eso que se llamó el acuerdo por la paz, que se firmó el 15 de noviembre del año 2019, nunca trajo la paz y por lo tanto la ultraizquierda nunca cumplió su parte de ese acuerdo. Así que ahí nada que decir, ese acuerdo jamás se cumplió. Y sí, lo que dice Eduardo Frei, en lo que tiene razón, es que la insurrección no fue así tan de casualidad, sino que estaba absolutamente preparado. Bueno, y tenemos testimonio de gente de la ultraizquierda, recuerdan ustedes cuando Florencia Lagos, que es una activista comunista, hija de comunista, estaba hablando de una especie de seminario que había en Venezuela. Y somos millones en las calles, millones. Y no es real lo que quieren decir los medios de comunicación hegemónicos, que son el 99% en mi país, que no estamos organizados o que esto es una manifestación espontánea. Eso no es verdad. Si estamos organizados, somos más de 100 movimientos sociales organizados, articulados, en una mesa que se llama la Mesa de Unidad Social, que tiene dirigentes con los cuales el tirano Piñera no quiere dialogar y no ha llamado a dialogar. ¿Y por qué? Porque somos millones en las calles de Chile los que estamos pidiendo hoy una asamblea constituyente y una nueva constitución que derroque de una vez por todas la constitución y el sistema político y económico heredado de la dictadura militar. Y ayer reconoció que se equivocaban los que pensaban que esto había sido casual, que todo estaba absolutamente preparado y que estaban todas las organizaciones que participaron en esta insurrección absolutamente coordinadas. En fin, es importante que un ex presidente de la República reconozca abiertamente que la quema de los metros no fue una casualidad y que esto estaba absolutamente coordinado, claro que es importante porque quiere decir que vamos encaminados hacia el camino correcto que consiste en que todos estos sinvergüenzas, estos subversivos que participaron de la insurrección que destruyó gran parte de nuestro aparato productivo queden absolutamente al descubierto y paguen como deben pagar los delincuentes, los subversivos y los terroristas. Nos estamos viendo, queridos amigos. Gracias por ver el video.